El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 40-70 Super Astro Sol para este sábado 9 de octubre. Supervisa, nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 veces lo apostado si acierta las 4 cifras y el signo se va a caer. Mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, 4, 1, 4, 0. El signo es Capricornio. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 4, 1, 4, 0, Capricornio, 41, 40 y el signo es Capricornio. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro del Astro. ¿Qué te hace millonario? Feliz tarde.